La Universidad Autónoma de Sinaloa, una vez más, vuelve a estar presente a través de sus estudiantes en la entrega del Premio al Mérito Juvenil que cada año otorga en sesión solemne el H. Congreso del Estado, evento al que asistió al rector, Dr. Jesús Madueña Molina, para ser testigo de este reconocimiento que recibieron de manos del gobernador del Estado, Dr. Rubén Rochamoya, las y los jóvenes que son un ejemplo a seguir. Este año, Juan Carlos Gabriel Carlón Moreno, estudiante de primer semestre de la Facultad de Medicina de la UAS en el Grupo A, quien habló a nombre de los galardonados, fue el premiado en la categoría al Mérito Cívico-Social y en la categoría al Mérito Deportivo, Paulette Mejía Hernández, alumna de tercer grado de la preparatoria Guasave Diurna, fue la ganadora. Bueno, nos sentimos muy orgullosos porque año con año nuestros jóvenes siempre sobresalen y hoy no fue la excepción.